El día de ayer, Rosé de Blackpink habló sobre sus relaciones tóxicas. En una entrevista reciente con la revista Paper, Rosé de Blackpink profundizó en los temas más oscuros que podemos esperar de su próximo álbum en solitario, Rosie. En su música, las letras abordan temas relacionados con las relaciones tóxicas, como las señales de alerta que no se detectan y más. Rosé revela que puede resultar de familiar al oyente. Ella dijo, Creo que estoy lo suficientemente agradecida de haber pasado por algunas relaciones, ya sabes. Como una chica normal de unos 20 años, quiero que la gente entienda que no soy muy diferente de una novia promedio o de una chica de 23 años. Ya sea una relación romántica, tóxica u otro tipo de relaciones, la gente puede encontrar consuelo en su música. Refirió, Probablemente sea muy fácil identificarse conmigo si escuchas mis canciones y si alguien ha estado en este tipo de relación. Ni siquiera tiene que ser sobre un novio, sino sobre cualquier tipo de relación tóxica. También reveló cómo capturó la emoción cruda de tener 20 años, haciéndola identificable para los fanáticos de su misma edad. Los 20s no son una época fácil de vivir. Es cuando uno se siente muy vulnerable y confundido, emocionado y enojado con la vida. Eso es sobre lo que quería cantar. Tras estas declaraciones, los internautas se apresuraron a encontrar pruebas virales de con quién era la dicha relación tóxica que tuvo Rosé. Recordemos que ella ya había tenido rumores de relación con esta persona antes. Con el lanzamiento de su gran éxito, ApiT, Rosé de Black Bean apareció en una revista entrevista de Paper, como sabemos. En la entrevista, Rosé profundiza temas de sus relaciones pasadas. Y tras esto, algunos fanáticos de la detective compartieron sus teorías sobre sus actuaciones pasadas, adivinando que podría haber pasado por una de ese tipo de relaciones en 2019. Los fanáticos señalaron un programa específico en el que lloró durante su actuación en solitario, y también señalaron que ese fue el año en que escribió GON. Una usuaria refirió, En serio, creo que tuvo lugar en 2019. ¿Recuerdas cuando ella se rompió llorando al azar en Canadá? Ella también dijo que escribió GON ese año. Luego, otra fan hizo una conjetura sobre quién podría ser la persona, y es alguien con quien Rosé había tenido rumores de relación antes. ¿Quién sería Bae Susie? En 2020, comenzaron los rumores de citas entre la pareja, lo que sorprendió a los internautas. Estos rumores se basaron en los love-stagrams, que se produjeron e incluso se reavivaron recientemente debido a las supuestas camisetas de pareja que tienen ellas dos. Las pruebas aportadas en este caso fueron fotos del love-stagram de la pareja de 2019, que se han vuelto virales con más de 3,5 millones de visitas. Y aunque estos rumores fueron en gran parte hechos en broma, incluyendo el hecho de que la línea de tiempo no coincide exactamente, muchos han bromeado y se han maravillado de que continúan incluso después de años. Y cuéntanos, ¿tú quién crees que sea esta persona con la que Rosé tuvo una relación tóxica? Coméntanos, déjanoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.